Voy a enseñar mi compra de Mercadona. Esto de hoy es maravilloso. Bueno, la parte de que no lleva frío ya está cubierta. Vamos a enseñar lo que tiene frío. Primero que voy a enseñar para guardar ya en el frío. Recursos fundamentales, que esto lo podéis encontrar en cualquier supermercado. Salmón ahumado. Espectacular. Son de Hacendado, pero ya sabéis que tenéis en un montón de supermercados. Esto es una maravilla. Ah, esto es una de las cosas que, por ejemplo, con el pan este, con el pan este loco, yo me pongo una rodaja, por ejemplo, loncha de queso cheddar y encima salmón ahumado. Te vuelve el loco. O sea, te peta la cabeza totalmente. Por aquí, maravilla, lomos de salmón. Fabulosos. Que esto, van sin espinas estos de Mercadona. Están tremendísimos. Los podéis hacer a la plancha. Los podéis congelar luego si sobran. De hecho, yo normalmente, con este paquete es gordo. Hago algunos pocos y luego cojo y lo congelo en la otra parte. Los hago daditos, por ejemplo, para el poke. Los marino con salsa de soja. Habéis visto por ahí alguna receta, algún vídeo que tenemos en YouTube y también en Instagram. Y esto es una maravilla. Humuses. Estos dos humus son lo peor que ha existido en la humanidad. Están buenísimos. Si debo quedarme con uno, me quedo con este de Calabací, no, de Calamata, de Calatayud. Este humus, si lo habéis probado, sabréis lo que digo. Esto es el demonio en la tierra. Está buenísimo. Nutricionalmente muy mejorable porque lleva un porrón de aceite de girasol. Tanto como que los garbanzos son el 55% y de aceite fácilmente llevará 25 gramos o 20 y pico. Pero esto está tremendo. Estos, por ejemplo, llevan más mandanga, llevan más grasa y por eso están más buenos. Porque dan mucho más aceite, ¿vale? Y no de la mejor calidad. En ese sentido, el humus de pimientos también está tremebundísimo, ¿vale? Estos me gustan mucho. Intento no comprarlos siempre porque, pues ya sabéis, pero me flipan mucho. Y a nivel sabor son de los que más me gustan del mercado, la verdad. Más cosas imprescindibles en mi casa, que esto sí que es magia pura. No le podemos sacar ninguna pega. Guacamole. Guacamole de Mercadona creo que es de mis favoritos. Los he probado casi todas, casi todos. El de Lidl, por ejemplo, no me gusta nada. El que no me gusta. Y este guacamole es una locura. Creo que es de los mejores junto al de Carrefour. 95% de aguacate. A nivel nutricional muy bueno. Y está buenísimo. Esto nunca falla. También, ya os digo, para esos panes o con picos interrales, ahí empieza a dar tiqui, tiqui, tiqui. O con zanahoria, tiqui, tiqui, tiqui. Y para el buche. ¿Qué más? Bueno, no hay mucha fantasía. Un este de lechuga. Lechuga, que la verdad, tampoco lo suelo comprar mucho porque la lechuga me da un poco de indiferencia. Me da un poco igual. Pero es verdad que para acompañar últimamente estoy haciendo bastante de ando de ensalada, ¿vale? Me he tirado mucho tiempo sin comer lechuga porque es que la lechuga me parece lo más soso del universo. O sea, la lechuga es lo más aburrido que existe. Pero aún así, bueno, un poquito aquí de ácido fólico voy a meterla al cuerpo. Lechuga, de esta envasada, ¿vale? De cuarta gama que se llama. Que esto vaya lavado y lo abres al plato y va adentro. Al igual que también tenemos esto, que de Mercadona me gusta mucho. Estas variedades de vegetales que están así sueltas y también tengo una de brócoli solo. Que esto se va al microondas un ratito. Se cocina, de hecho lo pone por aquí. A ver, seis minutos al microondas. Y se queda, se hace como al vapor en su propio jugo, en su propio vapor, valga la repugnancia. En su bolsa se cocina, hace buf y lo tienes hecho en un momentito. La de brócoli me gusta mucho usarla como acompañamiento, como guarnición para también cualquier tipo de plato. Esto está genial, maravilloso. ¿Qué más cosas de frío? Esto recientemente lo he descubierto también para las ensaladas o para... Si lo puse el otro día de Salamorejo, está buenísimo. Bolitas pequeñas de mozzarella, mozzarella, ti cuesto, ti mama. Está buenísimo, son bolitas así, de estas. También hay un queso, creo que es feta de Mercadona, que esto lleva como una cestita que lo sacas del jugo y puedes ir cogiendo poquito a poco. Esto está tremebundo, me encanta, me flipa, me fascina. Más cosas que me fascinan. Una cosa polémica, ¿vale? Tortilla de patatas hecha, por supuesto, con cebolla siempre. Siempre con cebolla. Si te gusta la tortilla de patatas sin cebolla, o sea, directamente fuera de mi vista. Eres una basura. No, hombre, tampoco es eso. Pero tortilla de patatas siempre con cebolla, por favor. Es que esa discusión de con cebolla sin cebolla es que no tenéis ningún tipo de escrúpulo. ¿Cómo nos puede gustar la tortilla de patatas con cebolla? ¿Qué vos pasa? Siempre con cebolla. Un producto que, de por sí, una tortilla de patatas, obviamente, casera, hecha en casa y demás. Muchos dirían, hombre, como la tortilla de patatas que hace mi abuela no hay nada. Ya, pero yo que sé, tú lo coges, tú lo metes al microondas y en cuatro minutos tienes una tortilla hecha, que está bastante buena la de Mercadona. He probado también varias. Esto no lo compro tampoco siempre, pero de vez en cuando me gusta tener una de recurso. El problema, una vez más, ¿cuál? Es que por el tamaño, para uno solo te haces esto y tienes que estar comiendo 3 días de tortilla de patatas si no quieres tirar nada. Y eso también es un problema, ¿vale? Y en cuanto a congelación y demás, pues la tortilla de patatas no es el plato preparado que mejor queda congelado, ¿vale? Por su textura, porque también es muy graso, por el huevo y demás, no queda demasiado bien. Aunque se puede congelar. Pero luego cuando lo descongeles ya sabes que te va a quedar blandiblu y no va a ser lo mejor del mundo, ¿no? Sería luego pasarlo otra vez por la sartén. En fin, mucho lío. Pero se puede. Como poder, todo se puede congelar. Otra cosa es que luego la textura quede agradable, ¿no? Al paladar. Dicho esto, ingredientes, pues lleva patata 58%, huevo pasteurizado 29%, cebolla frita y aceite de oliva. O sea, es prácticamente, no está igual de buena que si le hicieras tú, pero en cuanto a ingredientes es muy parecida a la tortilla de patatas que tú vas a hacer en tu casa. O sea, nutricionalmente no tiene pegas más allá de que seas un gandul y la hagas en el microondas, ¿vale? Esto ha mejorado mucho antes. Antes tenía mucha peor composición nutricional, según recuerdo, ¿vale? Entonces, un recurso que me mola tener bastante. Y dos cosas que he descubierto hoy nuevas en mi mercadona de confianza, que son estas verduras asadas, escalivada, ¿vale? Espero que no se me abran y se me caigan encima del ordenador. Que, le he mirado entre los ingredientes, lleva pimiento 34%, cebolla 31%, berenjena 30%, aceite de oliva y sal. De oliva virgen. Mejorable sería si todo el aceite de girasol, pues se lo quitamos y fuera de oliva virgen. Vale, esto todavía no lo he probado, pero creo que me va a gustar porque al final esto está rico. También es un buen acompañamiento, una buena guarnición y en principio todo lo que sea vegetal procesado y así, y cortadito, para mí que sea un gandul, me viene de lujo. Otra cosa muy chula que también he descubierto es este tabuleo oriental. Fantasía. Esto es nuevo, esto todavía no lo he probado de mercadona, pero mercadona va metiendo cositas nuevas y la verdad que está bastante guay. Esto es bastante hidratoso, es hidrato de carbono, es couscous, para el que no lo sepa. Lleva couscous rehidratado, condimentado, 45,8%, o sea, prácticamente la mitad es couscous, que se mola de trigo duro, vale, para el que no lo sepa. Luego lleva agua, sal, aromas, extracto de especias, que lleva mezcla de... Luego lleva, o sea, perdón, extracto de especias que son agua y extracto de especias, no especifica más. Hortalizas, lleva tomate, 18,3%, cebolla, 8,3%, pimiento verde, 6,2%, pimiento rojo, 6,2%. Aliño de menta, 10,9%, ojo, eh. Zumo de limón y sazonador. Luego lleva cebolla, ajos, plantas aromáticas, aceite de oleico, pasas de corinto. ¿Cómo? Eso no sé lo que es la verdad. Pasas, aceite de girasol, vale, pues era un tipo de pasas supongo. Y hierbabuena, vale, esto se adelanto que tiene tropezones en cristiano. Esto tiene tropezones, pero no muchos, como veis. Entonces, esto a mí, cuando he probado los tabules, están muy ricos porque es una especie de pasta, como con mucho limón, como muy potente de sabor, con muchas especias, está rico. Pero para mi gusto le falta chicha. Esto si tú le pones un poquito de pollo o atún, no sé si queda bien, pero yo a veces lo he probado con pollo, en plan pollo a la plancha y le metes de esto, está espectacular. Le falta un poquito aquí de proteína, ¿vale? La parte proteica es importante siempre tenerla cubierta. Y también que si no se queda como muy empachoso, incluso un poco más de verdura yo le pondría, ¿vale? Aún así, un recurso interesante, quiero decir, es triego, tampoco es una locura y es lo que es, pero está rico, ¿vale? Eso es lo que mola de esa parte. Dicho esto, guardo aquí esto y os voy a traer las dos o tres cosas que faltan y nos vamos, porque ya estaría la cosa, ¿no? Voy a por lo que falta. Parece que vengo de atracar el Mercadona, ¿no? ¿Os gusta esta mirada inquietante a cámara? Buah, qué frío tengo. Bueno, esto es congelado, ¿eh? Así que vamos rápido. ¡Ah! ¡Qué frío! La parte que me faltaba del frío. Salmorejo de gazpacho. Nunca puede faltar en mi Federico. ¡Ay, Jiménez Losantos! ¿Vale? En formato pequeño, por lo que os comentaba al principio, que si lo compro grande he metido tres días comiendo gazpacho y salmorejo y prefiero pagar un poco más y que no se me echa pere. Así que a partir de ahora voy a comprar formatos individuales. Nunca puede faltar salmorejo y gazpacho. Gazpacho lo uso a veces como acompañamiento, como guarnición, un básico para adentro y tal cual. Y luego el salmorejo sin mucho más de condimentarlo con garbanzos, con huevo. También le puedes poner jamón más tradicional, ¿vale? Está buenísimo. Salmón congelado, que se nos pone la cosa mala, la cadena del frío se nos rompe. Por supuesto, salmón. Aunque ahora que lo pienso, creo que esto lo compré en Lidl. Ah, sí, esto es de Lidl. Me he equivocado. Esto en este vídeo no iría, mira, es de Lidl. Lo pone aquí. Pero salmón congelado, que creo que también está así en este formato. Más cositas. Uy, mira, esto como está que está en el chat. Señorita quinoa, mira, esto lleva quinoa. Quinoa de verduras. Este creo que ya lo enseñé en un pasado vídeo. Esto es ultra congelado, ¿vale? Está fantásticamente bueno. Lleva quinoa 31%, lenteja pardina, romanesco, boniato en dados, cebolla pre-frita, maíz súper dulce. Ojo aquí, se han filmado un poco. No vendrá un poco dulce, es súper dulce. Pimiento rojo en dados, soja, aceite de girasol, salsa de soja, un poquito de azúcar y aroma natural, ¿vale? Una cantidad de azúcar bastante, un poco representativa. Un buen ultra congelado, diferente a lo que vemos normalmente, ¿no? Quinoa con movidas vegetales y un poquito de salsa de soja porque es verdad que la quinoa sola está un poco sosa. Y otro ultra congelado, que a mí me flipa, el mundo ultra congelado, la parrillada de verduras. Es verdad que el mundo ultra congelados vegetales en Mercadona no es tan prominente como el Lidl, por ejemplo. El Lidl tiene una variedad mucho más brutal. Aquí tiene verduras asadas en proporción variable 63%, galabacín, berenjena, cebolla, pimiento rojo y pimiento amarillo y patata asada 37%. Bastante interesante. Y una cosa que he descubierto hace poco también, que es esto de aquí, que podría ser trozos de un familiar, ¿no? Que yo mismo he cortado y he congelado. Estos son, atención, medallones de solomillo de gorrino, ¿vale? Atención. Yo no como últimamente mucha carne, pero esto me lo han descubierto y la verdad que está muy rico. Quería enseñarlo, sobre todo por un detalle técnico que vais a ver aquí en pantalla, que no es solomillo como tal, por el precio se aprecia. Os dejo aquí esto en pantalla por si lo queréis luego pausar y ver, aunque ahora yo lo voy a leer porque de ahí no veo un pimiento. El cerdo en general es más barato. Otros animales, pues sería más caro, ¿no? Otros solomillos. No es 100% carne solo, sino sería un poquito más caro, otras especies son más caras. Sino que es un preparado que lleva, el cerdo está marinado. Marinado quiere decir que lleva ahí un poquito de salmuera. Es solomillo de cerdo al 75,7%, un porcentaje bastante bueno. Luego lleva agua, sal, jarabe de glucosa, un poquito de azúcar, almidón, extracto de levadura, proteína de cerdo, estabilizante, fibra vegetal y antioxidante. Lleva aditivos para darle un poquito de consistencia. La cantidad de azúcar es un 0,4%, o sea, es nada y menos, aunque hay un poquito de jarabe. Lo he probado y está muy jugoso, está muy bueno, me parece una buena alternativa. Para comer carne no es de la mejor calidad, calidad perfecta, pero está bastante bueno. En cuanto a calidad, precio, lo que aporta, lo que tiene, está muy bien. Lo probé hace poquito y yo me lo he pillado para seguir de vez en cuando probándolo. Bueno, es una fuente de carne diferente, obviamente una carne, depende del tipo que sea, no el mismo carne roja. Esto es carne roja, al final es cerdo y no es saludable ya per se porque es una carne roja. Pero bueno, a nivel órgano eléctico, nutricional para meter más proteína, más carne en tu dieta, si es el caso. A mí por lo menos me mola, aparte van en formatos muy cómodos. Ya sabéis, el tema individual, si bebes solo o sola, puedes tenerlo bastante fácilmente administrable. Y tiene muy buena, está muy rico, está muy rico. Y con eso ya estaríamos. Lo voy a guardar aquí, en mi improvisado arcón para congelar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!